Un bolero que siempre han perdido los enamorados y se sigue huyendo en la voz de mi hijo Junior, Eliseo Robles Junior y Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte No te vayas sin mí Uno, dos, tres Amor No te vayas sin mí No me dejes así Tan lejos, tan lejos de ti Amor No te vayas sin mí Que no ves que al partir Todito destrozas el mí Porque el destino es tan cruel No perdona el dolor Y quieres robarme tu ser Amor Por favor No te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti No te vayas sin mí 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 El dolor Y quiere Robarme Tu ser Amor Por favor No te vayas Sin mi Que no puedo Vivir Ni un minuto Alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti Gracias por ver el video.